Un gran saludo a todos ustedes, nos da muchísimo gusto saludar en nuestros estudios al director del Palacio de la Música, Maled Rashid Abdallah Haddad, ¿lo dije bien? Así de complicado, muy bien. Pues, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en los estudios de Grupo Eclipse, tienes una importante información que dar a conocer al público yucateco. Coméntanos, ¿cómo está este encuentro tan interesante que va a haber de bateristas? Nos hablabas de que hay una historia, coméntanos. Así es, Norma, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio para tratarles de lo que está sucediendo y va a suceder en el Palacio de la Música. Y precisamente vengo para invitarles al concierto que tendremos el martes 13 de diciembre a las 7 de la noche en el Palacio de la Música, que se va a llamar Primitivos. ¿Qué va a ser esto? Es un híbrido donde la gran sorpresa es que viene Alfonso André con Chema Arreola. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bateristas de Caifanes, Jaguares, La Barranca, Monocordio, las insólitas imágenes de Aurora, o sea, los que ya tenemos algunos añitos en esto y en la música, en la vida y en la música, podemos saber que son de los bateristas más importantes en la historia del rock mexicano. ¿Más destacados dentro de la escena musical? Totalmente, Alfonso André tiene más de 36 años como baterista de estos grupos y pues bueno, y Chema Arreola, ni qué decir, es un gran productor musical, ahora sí que de la familia Arreola, que son grandes artistas de nuestra música mexicana y pues bueno, va a ser una experiencia increíble, se llama Primitivos y va a ser un híbrido donde va a ser un concierto con charla y con masterclass, por lo tanto van a estar interactuando con el público a dos baterías, eléctrica y acústica, van a hablar de los inicios de su música, de cómo fue surgiendo la música que generaban en Jaguares, en Caifanes, va a ser realmente una experiencia única. Una experiencia me imagino inolvidable, tocando, platicando y pues dándole a conocer al público asistente, pues parte de esta historia que nos decías que van a estar comentando. Totalmente, es una experiencia única, Chema tiene grandes ideas respecto a la música, de generar experiencias, siempre le digo, muchas veces podemos ir a un concierto, pero la interacción con el artista muchas veces es más importante para el público que el propio concierto, entonces esta interacción va a generar algo increíble en el público, les recuerdo es el martes 13 de diciembre a las 7 de la noche. ¿Cuánto cuesta? Súper económico, realmente vale 200 pesos el boleto, ¿por qué? Porque parte de la instrucción del gobernador Mauricio Vila es generar cultura, va a ser cultura muy accesible para el público, ¿por qué? Porque nos fusionamos con casi 10 empresas para que patrocinen también parte del evento, entonces van a poder tener un concierto muy accesible. ¿Dónde adquirir los boletos? En tusboletos.mx, ya están a la venta, a 200 pesos, entonces pues invitarles a que lo disfruten, nos acompañen, es una experiencia única que van a poder vivir en el Palacio de la Música. ¿Y como cuántas personas pueden entrar para que sepan, bueno, ya pueden empezar a comprar los boletos, ¿hasta cuánto tiempo tienen para comprar los boletos? Así es, pues darse prisa, la sala de conciertos del Palacio de la Música tiene una capacidad de 458 personas, entonces pues bueno, aparte es muy íntimo que el estar en la sala de concierto, estás muy cerca de los artistas, se escucha y se ve bien en cualquier lugar, entonces pues darse prisa para comprarlos, ¿hasta cuándo? Pues evidentemente hasta el día del evento o hasta el soldado, entonces pues invitarles a que puedan acudir a este concierto que va a estar muy, muy interesante. Bueno, y es que en el Palacio de la Música ustedes siempre tienen actividades tan interesantes que hacer, ¿verdad? Coméntanos. Sí, pues mira, primero que nada, en los cuatro años que ya llevamos en el Palacio de la Música, llevamos más de 1250 eventos, precisamente ayer tuvimos algo maravilloso, una experiencia con Elvira Sastre, que trajo sus poemas, pero con una forma de presentarlos con música, bueno, sala completamente llena, toda una experiencia, pero bueno, eso ya fue ayer. ¿Qué viene? Sí. Tenemos el 11 de diciembre a las 12 del día a la orquesta típica Yucalpetén, a un costo muy accesible, que es de 50 pesos, pueden aquí los boletos igual en la taquilla del Palacio de la Música, luego el 18 de diciembre tenemos un grupo que los jóvenes lo conocen mucho, yo me estoy adaptando para conocerlo, pero es Human Tetris, es un grupo ruso que la gente me platica que es algo maravilloso, ya vi algunos videos y realmente sí, pues siempre invitarles a que estén pendientes de las redes sociales del Palacio de la Música, porque ya vamos publicando la cartelera, en octubre y en noviembre prácticamente de los 30 días de cada mes o 31, tuvimos eventos 25 días de cada uno al menos, entonces hay muchos eventos y muchas veces la gente me dice, Malek, no me enteré, ¿cómo? Seguir a la página, Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana en Facebook, allá están todas las publicaciones, también lo tenemos en Instagram, TikTok y bueno, y en YouTube hemos generado más de 250 materiales para que la gente que todavía tiene un poco de miedo salir o que estén en casa y quieran disfrutar, hay charlas con conciertos, conciertos didácticos, un recorrido virtual por el museo, que si me permites te platico un poquito. Por supuesto, comenta. Tenemos un museo interactivo único, que de verdad piensas que no estás, que estás en el extranjero, es algo increíble. ¿Qué tiene este museo? Es un museo que abre primero que nada de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, igual el costo es muy accesible, el boleto general es de 200 pesos, pero con tu identificación de nacional, paga 100, yucatecos 50 pesos, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes pagan 25 pesos. Y es un viaje por la música mexicana, desde la prehispánica, siglo XIX en el ámbito público y privado, radio, televisión, cine, intérpretes, compositores, letristas, hologramas del maestro Romano Manzanero, que precisamente hoy sería su cumpleaños, entonces lo puedes ver prácticamente vivo. Es una experiencia única, completamente digital, llena de imágenes para tocar, jugar, en cada pantalla hay juegos, no se lo pueden perder, de verdad es un museo único, que cuando vas a Nueva York y cuando entras al MoMA pagas 75 dólares, acá pagas como yucatecos 50 pesos, y tienes realmente una experiencia única en la música de todo nuestro país. Pues ya lo escucharon, hay que visitar, hay que asistir al Palacio de la Música, hay que conocer lo que ofrece, y bueno, pues también con estos precios tan accesibles que ya nos platicaba el director del Museo de la Música, Malek Rashid Abdallah Haddad. ¿Algo que desees agregar? Norma, agradecerte primero que nada la invitación, invitarles a seguir las redes, como ya les mencioné. Recuérdanoslos, por favor. Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Allá van a poder ver información, cápsulas del museo, todo lo que viene en los conciertos, y ya estamos armando la agenda de enero, febrero y marzo, entonces vienen cosas muy buenas ya para lo que viene el próximo año también. Excelente, pues ya preparando la agenda el primer trimestre del 2023, ya estaremos platicando también con el director del Palacio de la Música, mientras tanto nosotros les agradecemos que estén siguiendo a Grupo Eclipse, y nosotros continuamos.